¿Cuándo es el Día de la Madre 2023 y por qué se celebra? El Día de la Madre se celebra cada año en España el primer domingo de mayo, mes dedicado a la Virgen María. La tradición de celebrar este día procede del mundo grecorromano, donde se festejaba a las madres durante las numerosas fiestas vinculadas a las divinidades femeninas en las que se conmemoraba la fertilidad. Pero el Día de la Madre, tal y como lo entendemos hoy, se introdujo entre los siglos XIX y XX, en dos ocasiones diferentes. El primero data de las décadas de 1860 y 1870, cuando una pacifista estadounidense, Hans Revers Harvish y su hija Anna, después de la Guerra Civil estadounidense promovieron una serie de Días de la Madre destinados a fomentar la amistad entre las madres del norte y del sur. En la misma década, la poeta estadounidense Julia Hart Howey escribió la proclamación del Día de la Madre en la que instaba a las mujeres a tomar un papel activo en el proceso de paz entre los estados americanos. El segundo momento data de 1900, cuando la hija de Harvish tomó el relevo y comenzó a organizar numerosos eventos dedicados a las madres, hasta que el presidente estadounidense, Wilson formalizó la fiesta en 1914, posteriormente fue adoptada por otros países.